Y usted que nos está viendo tiene que quedarse a ver el siguiente reportaje. Existe un escuadrón formal que puede llegar hasta el jardín de su casa en busca de nuevos ajíes no clasificados. Si usted tiene un jardín, no se pierda la siguiente nota porque somos un paraíso culinario y Renzo Santana nos cuenta los detalles. Si de pronto los ve hurgando en su jardín, no los echen. Son los cazadores de la capsaicina, un singular escuadrón del Ministerio del Ambiente que busca reliquias picantes por toda la ciudad. Su misión es descubrir, clasificar y preservar al milenario ancestro del ají peruano. Una planta salvaje y chúcara que crece en los lugares más insospechados y a la que los hombres de chaleco rojo rocoto son devotos. Y puede que usted también. Bien picante. ¿Pica como lacón o pica más? Ah, su macho, ah. No, pica. ¿Pica? Pica, pica duro. Es realmente... Esto está mal. Esto es incomible. De San Borja, su ají. Y que pica. Y el ají ya estaba acá. Siempre ají. Ajá. ¿Lo has comido? Sí. Pica. ¿Poquito o mucho? Este rojo, mucho. Pica, uf. Ajá. ¿Cómo se dice en China picante? Nacho. Nacho. Ajá, nacho. Este es el ají ancestral. Este ají pequeñito, chiquitito, ha salido el pimiento grandazo. Yo tengo una reliquia. Una reliquia. Estos científicos han sacrificado su paladar para reescribir la historia más picante del Perú. Una controversia académica por el origen del rocoto, ahora sustentado en un flamante libro que le sacará pica a más de uno. Toda la literatura nos dice que la domesticación del rocoto se dio en Bolivia, pero al haber encontrado poblaciones silvestres de ají, que es este capsicum tovari, que la población de la cuenca del río Mantaro lo conoce como mocoro, este es un ancestro del rocoto. Entonces, aquí podría ser otro centro de origen. Quien encabeza ese escuadrón de cazadores de ajíes, esos que van por Lima, incluso en los patios de las casas, es un ingeniero que recorrió las 24 regiones del Perú en los últimos 10 años de su vida para entregarnos este libro picante. Su nombre, el ingeniero Tulio Medina. Acompáñenos en la búsqueda del ají perdido por las calles de Miraflores, San Borja y La Molina, en este redescubrimiento del ají salvaje que pica como la conciencia sucia. Saborela, saborela. Ahora sí, ¿qué? Saborealo. Ya arreglo la soña, güey. Ya está, ahí está. Así ya pica, ya pica. No puedo ser masoquista, ¿eh? Pero peruano que no come rocoto, no es peruano. Así es. ¿No? Eso pica como usted no tiene idea. Estamos en San Borja, como puedes ver, es la avenida de aviación con las artes norte y seguimos buscando los ajíes. ¿El ají perdido? Así es. En esta, digamos, selva de cemento podemos encontrar islas donde florece la diversidad de los ajíes. Mira, mucha gente no le toma atención, no lo identifica. ¿Pasa de largo? Pasa de largo, o sea, porque no es común para ellos tal vez. Pero cuando uno se detiene un poquito y, ¡oh, sorpresa! Los ajíes. A la intemperie, en este pequeño jardín, conviven hasta tres variedades de ajíes que la empresaria china, Xi Lin, cuida sin limitarse en su riego. Este, 25 días. 25 días. ¿Y los de allá? Este, este otro año, este mayor. ¿Tienda? Ajá. Tienda, dos años. ¿Dos años? ¿Y el ají ya estaba acá? ¿Siempre ají? Ajá. ¿Lo has comido? Sí. ¿Qué tal? ¿Pica? Pica. Estas flores solitarias, de color blanco, ya me dicen que es un capsicum anum. Tienen la mácula, o sea, tienen una manchita y es otra especie. Pero tendría que esperar a que florezca, ¿no? ¿Podríamos encontrar un ají en algún distrito de Lima que tenga luego el nombre del distrito? Claro que sí. Todo va a depender de su aroma y su picante. Porque si hay algo que distingue a los ajíes es esa combinación. Tres especies y cerca la avenida de aviación. Increíble, ¿eh? Increíble realmente. Uno puede pensar que el Lima es gris, que no florece. Pero acá vemos que está el sabor. Al ingeniero Tulio Medina, el Indiana Jones del ají peruano, se le encomendó la misión de navegar ríos, penetrar selvas y atravesar desiertos en la búsqueda de las venas más picantes del ají. Y tras una década de investigación, ubicó y clasificó mil doscientos veintidós registros en todo el país. Más de mil cunas del fruto nacional. Ají marate en quellouno. De ají panca en punta del bombón. Capsicum frutesens en coloche. Más o menos hace ocho mil años, antes que hubieran humanos en esta parte del mundo, ya habían plantas de ají. Y cuando aparecieron los humanos, empezaron a domesticarlo, a criarlo, a moldearlo. Frutos tan pequeñitos y picantes a frutos tan grandes y sin picante, como es el pimiento. Entonces, eso es creación de los antiguos peruanos. El día de hoy siguen domesticando ajíes. La cacería del primer agiólogo del Perú continúa en la capital. Ahora, con un séquito de biólogos. Un escuadrón de científicos que más parecen profetas evangelizadores del ají. La huaca nos está mostrando que ya desde antiguo se consumía. Es parte de nuestra cultura. Y acá sí, acá sí, acá sí encontramos el ajícito. Mira, ahí hay una, dos, tres, cuatro plantas. Ahí están. Entonces, tú puedes ver los frutitos. Y es el ajícito de mono. Estamos quitándole el smock. Son frutos del ají silvestre. Científicamente se llama capsicum anum, variedad glabriusculum. Pero la gente aquí en Lima lo conoce como pipí de mono, pinchito de mono. En esta zona picante de la capital, incluso el suelo también pica. Antes que existiera la avenida Los Eucaliptos, antes que existiera Santanita, ya estaba esta planta aquí. Ya estabas. ¿Está tan seguro, ingeniero? Totalmente, totalmente. Esta planta como tal, no. Pero su ancestro sí. ¿Qué es lo que preserva la especie? La semilla. Estuvo desde antiguo, es la semilla. Y esa semilla puede durar hasta 100 años, ¿no? Entonces, durante ese periodo, espera que haya un poquito de humedad para florecer. Nadie los planta. ¿Por qué? La ceñita siempre estuvo ahí. Es la primera vez que lo veo. ¿Dónde es? Bueno, yo trabajo aquí en la esquina. Ah, en la esquina, ¿ves? Sí, sí. Mira, acá tenemos un recurso natural. Y gratis. Y gratis. Bueno, sí, es que la vecina lo permite también. Ahora lo va a cerrar con más razón. Ya lo. Pica. Pica, pica duro. Pica duro. El siguiente punto en nuestra ruta del ají es insospechado. Está al costadito nada más de la Panamericana Sur, en el distrito de San Borja. Aquí está el Edén de los ajíes peruanos. Tienen cuatro de los linajes en un solo lugar. Se llama la Cusihuerta. Este ají es el capsicum anum. Porque es dulce, ¿no? Porque no pica. Y sus frutos son grandes. Y esto es nativo. Esto no ha pasado por un proceso de mejoramiento genético. No viene del extranjero. Esto lo han hecho los propios agricultores, los propios peruanos. Aquí, conjuntos habitacionales, departamentos, San Borja. Y de este lado, la Panamericana. Y ves que florece la diversidad. Gracias a quién? A las personas. Esa es nuestra historia. Hace un año, este oasis de 500 metros cuadrados era un botadero de basura. En retribución, la tierra zamborgina ha germinado ajíes pulposos como fresas. Alargados como pacáes, rojitos como la piel de un demonio. Y tan picosos y amarillentos que solo de verlos provocan llanto. Este ají sí es netamente peruano. Se ha originado y se ha domesticado en el Perú. Normalmente se produce en el sur, ¿no? Moqué, Huatac, Nación, las zonas productoras del ají amarillo. Pero pre-incas. Se cultivaba ya este ají. Y se cultivaba intensamente. Por eso es que en la huaja puquillana se han encontrado cantidades, semillas y los pedúnculos. Esto es lo que une al fruto con la planta. En efecto, la producción del ají ha marcado nuestra industria gastronómica. Llevándola a una experiencia sensorial. Y también tenemos este trago que se llama el degollador. Eso sí, no lo hemos hecho nosotros. Pero tiene justamente este trasfondo histórico-cultural. ¿No? Viene de la cultura moche, el degollador, el dios Ayapaec. Entonces ya se imaginarán el sabor. Las combinaciones son infinitas. Totalmente. Y eso es lo interesante aquí. Por eso los cocineros peruanos son tan buscados y tan destacados. Porque toda esta variedad nos invita a crear. Nos invita a diversificarnos. A seguir probando. Nos mantiene interesados e intrigados de saber qué cosa podemos, ¿no? Qué más podemos desarrollar. O sea, así como el ceviche es un boom, ¿cuál puede ser el siguiente boom? Y yo creo que vas a nacer a partir del ají. Este recorrido nos llevó finalmente al ají más salvaje de Lima. Este chiquitín del tamañito de un grano de arroz está categorizado como el más picante de toda la capital. Y nació en este arbusto de un metro de altura que creció en la puerta de un salón de belleza. Y este ajícito que usted tiene es un ají ancestral. Ay, mírelo. Yo lo compré con un abono. Y me dijeron que tenían una opción de comprarlo el clásico o el especial. Le dije el especial y ahí me vino esto. La semillita. La semillita vino así. Yo no la sembré, ¿ah? Eso vino dentro del abono. Botánicamente es del género cápsico. Es de la misma especie del pimiento. Pero como este es silvestre, es de una variedad original que los científicos llaman glabriusculum. Porque es glabro. La planta no tiene tricomas ni pelos. Coincidencia que no tenga pelos porque justo usted se dedica a cortar los pelos. Un salón, un salón spa, corte. Increíble. Vamos a hacerle los honores. A ver. Esa, esa. Pica. Bien picante. Pica como lacón o pica nomás. Ah, sí, mato, ah. Un poquito de azúcar, por favor, un poquito de azúcar. Un puñado de azúcar. Eso es para neutralizar. Para neutralizar la capsaicina, ¿no? Que es la que provoca el picor en estos frutos, ¿no? Y al hombre lo están salvando, así eso, corriendo cada rato. Sí, venimos ahí con el equipamiento adecuado para probar. Porque pueden ser diferentes plantas de la misma especie, pero pueden tener particularidades en el sabor, ¿no? Entonces, esa es la diversidad genética también que puede haber dentro de la especie. Esa lengua, ¿cómo estará, no? Ya está curtida. Listo, voy a probarlo, ¿ok? El ejercito. Saque el azúcar, saque el azúcar. Saque el azúcar. Pero pico horrible. Es realmente... Ahí, 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 ahí. Ponte, ponte, ponte en la lengua, ponte en la lengua. No puedo ni hablar porque pica un montón. Pica un montón. Pues no te decías, es de nueve. Y tengo la lengua que echa fuego. Este equipo periodístico puede dar fe de que el ají del Urban Spa es pa' llorar. Esto está mal. Esto está mal. Esto es incomible. Hay cosas que creó el de arriba, pero no pueden negar que el de abajo también creó algunas. Así es. Esto es el demonio. ¡Qué bárbaro! Solo en Lima, el Ministerio del Ambiente, encargado de la conservación de la biodiversidad, ha clasificado 23 ajíes silvestres que ya rastrea genéticamente. ¿Quién sabe? Y usted podría tener al eslabón perdido del ají en su jardín. Gran crónica de Restos Santana. Nos vemos en una pausa muy breve. Y al regresar tenemos los detalles brindados por un ministro de Estado sobre la lamentable muerte de la ex canciller Ana Gervasi en su departamento de Miraflores. ¡Suscríbete al canal!